Pónsela bien. Muy bien, ya casi. Chicas, ¡vamos! Estamos listos. Funciona el gira. Kirill, una vuelta, otra. ¿Listo? Sí, estoy listo. ¡Bien, elige! Para, para. Será divertido. ¡Pssst! ¡Diana! ¡Bien hecho, Kirill! ¡Va, ahora tú! Ah, ¿tengo que elegir? Sí, vamos con cuidado. ¡Qué miedo! Bien. ¿Cómo podré respirar? Muy bien. Bien, Fiona, gírala. Vamos. Muy bien. ¿Lista? Sí. Bien. El hijo. Ay, no, qué miedo. Bueno, que sea ese. ¿Qué se puede tocar? ¡Pombros, profesor, caramelo! Bueno, ¿quién es? Creo que es... ¡Michael! ¡Te toca!